Provengo de una familia humilde, ¿verdad? Al inicio, como todo médico, vine aquí a prestar el servicio social, pero después nos fuimos encariñando del pueblo y nos quedamos aquí. Eso es bastante duro, estar separado de la familia, ¿verdad? Pero al final uno lo hace pensando siempre en el beneficio, ¿verdad? Y que nuestros hijos, ¿verdad? Se superen de una forma que uno quiera, ¿verdad? Buscando siempre el beneficio de nuestros hijos, ¿verdad? Valorando la mejor educación en Managua, entonces decidimos, ¿verdad? Que ellos se quedaran en Managua y yo viniera aquí a trabajar. Eso era más duro, estar separado de sus hijos, más cuando se enferman, la separación es grande, decían estar allá, pero gracias a Dios, no hemos tenido ninguna enfermedad grave, así que haya tenido la necesidad de salir corriendo. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no pude, ¿verdad? No pude tener porque mis padres no pudieron darme, entonces yo quiero que nuestros hijos, ¿verdad? Se superen de una forma que uno quiera, ¿verdad? Que no pasen las mismas dificultades que uno pasó, ¿verdad? Yo quiero desearles la felicitación a todos los padres, a todos los padres de familia, ¿verdad? Y como padres, tratar de ser lo mejor posible y dar un ejemplo para los hijos. Y como padres, ¿verdad? Y como padres, o herклад de la育 .. ¡Vaya la fiesta, vay! ¡Vaya la fiesta, vay! ¡Vaya la fiesta, vay! CC por Antarctica Films Argentina